La web de Consoru.es patrocina Rareza Jugable Hace 10 años se lanzó Conker Bar Fur Day, y desde aquella ya no era posible disfrutar de Conker Twentailer para Nintendo 64. Dicen que era para darle un toque de adulto a los videojuegos de Nintendo. Pero yo creo que no es cierto, creo que los de Radar querían evitar un posible plagio. Elemental mis queridos gamers, en 1993 se lanzó una saga de videojuegos de ordenador con unas ardillas parecidas a Conker y Berry. Son las aventuras de Scani, creados por una compañía llamada Copisoft. En los juegos Conker y Berry tenían que salvar a sus amigos hallando más de 100 objetos. Aquí es exactamente lo mismo, pero en un scroll lateral en 2D. Si habéis visto los videos de Twentailer Conker, seguramente reconozcáis los escenarios de estos juegos. Por ejemplo, este sería el Gosque. Este sería el mundo de las golosinas, ya que el nivel de las golosinas era en el cielo. Y el Coliseo Romano de Conker, se nota que fue copiado de Salva la Pisa. Otra de las grandes aventuras de Scani. Y el pueblo del oeste de Conker, lo copiarían del videojuego Scani in the Wild West. Otras aventuras de Scani que no han sido plagiadas son Scani en el desierto y Scani perdido en el espacio. Pero solamente son shooters. Pero hay que tener en cuenta de que Scani también plagió a Nintendo y a Runner. y como prueba está este Mario Kart y el mismísimo Donkey Kong Country. Yo tengo una hipótesis de que Runner plagió a Scani aposta como una venganza por este videojuego. Pero en esto, no tengo nada para probarlo. Si quieres probar los juegos de Scani, como muchos otros juegos de MS2, pues... Visita dosmuseun.com ¡Suscríbete al canal!